O baila o canta. Ah, bueno, puedo... ¿Qué quieres cantar? Sí. Bueno, pero... A ver, una qué. Solamente algunas parrafitas. Sí, ¿de qué tango? Puede ser de este... ¿Cómo era? Lastima, abandonión, micro, de todo. Vamos, vamos. A ver, cante. Cante, cante, compañero. Ah, yo lo... Ah, no. Cante, cante, compañero. Pero, 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 dos palabritas. Porque ni... No se haga el sota. No se haga el sota. No se haga el sota. Me olvida la letra. Bueno, bueno, puede ser ese. Puede ser San Juan y Buedo Antiguo. Y todo el cielo. Conpella y más allá la inundación. Tu perfume de roja en el recuerdo. Y un tango sonando en el adiós. La esquina del herrero Barra y Pampa. Tu casa, tu merena y el sanjón. Y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena muy dentro el corazón. Sur, paredón y después. Sur, una luz de almacén. Bueno. Ya nunca me verás. Ya nunca me verás. Como me verás recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas esas calles de Pompeya. La luna y el coso suburbano. Y tu amor. La luna y la calle suburbana. Ahí está. Y tu amor en mi ventana. Todo eso. Todo ha muerto. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, pasamos la prueba. Además, si me preparaba un poquito y me avisaba. Me la cantaba entera. Ahora una de folclore. Una de folclore. Una de folclore. Una de folclore. No, usted tiene que elegir porque no puede ser que un hombre del Partido Obrero no... No, pero eso que yo hacía anuncia con mucha frecuencia porque salía... A ver, la López Pereira. Me he olvidado... La Cuesta del Portezuelo. La Cuesta del Portezuelo. Oh, ¿alguna de haría el Petrocelli? ¿Alguna de haría el Petrocelli? Cuando tenga la tierra... No me acuerdo de las letras. Cuando tenga la tierra, la tendrán las que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Muy bien. Pero no me acuerdo, no me acuerdo de las letras. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro...